bienvenidos un día más a mi canal continuados hayamos quedado bueno más o menos porque está formando un poquito y tengo dinero fue compro muchos productos pero voy a pasar un poco sí sí hay que seguir por aquí hay que seguir por ahí vamos a comprar una licencia vamos a ver cuál vale tiene que ser esta cuatro productos vale perfecto ahí tenemos cuatro nuevos productos los vamos a comprar me dio un 14.000 no está mal papel higiénico papel de cocina suavizante y pasta de dientes hostia qué chungo todo esto claro chungo porque no lo voy a poner no chungo porque claro yo quiero que el papel higiénico vaya junto lo tendría que meter por ahí no puedo qué chungo a ver lo que podemos hacer meterla allá abajo es que no lo veo no lo veo la verdad aquí ocupamos una estantería directamente solamente para para uno podemos hacer lo mismo aquí pero es que ya tenemos productos que no son distintos que son distintos que son distintos que encima son distintos que me está de me están me están mareando vale vamos a hacer una cosa vamos a poner esto por aquí vamos a qué chunga vamos a poner esto aquí vamos a poner este por aquí también vale a lo mejor ahora no es lo que voy a hacer la verdad no es lo que voy a hacer ahora perfecto vale vamos a poner esto aquí aún así claro es que a mí me gustaría hacer es que no me gusta esto no me gusta cómo está quedando no 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 vamos a ver vamos a ver voy a dejar esto aquí sí cómo hacemos para mover las cositas tú vamos a coger la comida de gato sí vamos a hacer una cosa vamos a hacer esto vamos a hacer esto diréis la comida de gato ahí donde las neveras y pues bueno lo que hay lo siento es lo que hay ahora mismo de verdad a ver a ver a ver vale entonces ahora la idea sería quitar dos estanterías de aquí bueno quitar una más bien no podemos quitar esta misma claro es que vale 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 es que es que aquí hay problemas hay problemas hay problemas sí hay problemas ahora veréis por qué no es otra forma de organizar esto eh de verdad no es otra forma de organizarlo hasta que se haga más grande y demás lo vamos a tener así mmm vale hay que comprar dos estanterías vamos a ver dos estantes mejor dicho aquí están uno lo vamos a colocar aquí cae perfectamente no si vale y este va a ser de esto de este papel perfecto donde más bueno si tengo este pero tenemos que comprar tu 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 dos más no si dos más pues voy a comprar dos más ah bueno es verdad que aquello es papel de cocina es verdad es verdad es papel de cocina no papel higiénico claro yo me estaba confundiendo con que era vale 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 listo y ahora el otro así al menos tengo todo junto no lo de limpieza lo del baño todo 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 vale colocamos aquí podemos meter cosas no esto no se puede que pena que pena ahora ahora veré que hago con eso me llevo esta caja de paso vale que precio le ponemos a esto a ver 18 hostia 18,70 eh casi nada menuda locura y esto 19,4 vale perfectísimo vale ahora que hay que meter otra estandaridad que es la que he comprado que es esta de aquí la cosa es que aquí a la derecha que voy a tener que poner lo de la pasta de dientes con los suavizantes y con todo y es lo que no me mola mucho claro porque molaría que estuviese pues aquí mismo ¿no? al igual que este el mismo sim podría estar también ahí pero bueno no pasa nada de lo de menos vamos a colocarlo lo podemos colocar aquí arriba lo que pasa es que he comprado dos no se si rellenar otra allá abajo a ver si porque la pasta de dientes realmente es poco me hace gracia como se coloca me mola me mola como lo han colocado si, si, si me mola, me mola me mola mucho de verdad las patatas nada vamos a ir con esto me mola mucho en serio me mola epa que me como todo de para salir de ahí vale vamos abriendo ya, no se vamos abriendo tu 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 el único problema es que no puedo meter mi caja y eso me molesta un poco sinceramente pues claro no podemos atender nosotros obviamente hay un segundo, un segundo, un segundo, un segundo cierro, 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 guarda el juego diréis ¿por qué haces eso? porque quité un addon el addon de repartir lo voy a estar utilizando ahora hasta que podamos atender que más o menos por la tarde es cuando ya el juego te dice oye que que las cajas están muy llenas a ver si nos echas una mano ¿no? porque los clientes se quejan entonces voy a hacer eso voy a activar de nuevo el addon lo voy a volver a copiar a la carpeta y volvemos en nada ya estamos aquí perfecto ahora sí, abrimos la tienda vale, ahora sí claro, es que se me había pasado, se me había pasado bien todo tiene precio todo está correctamente perfecto vale pues listo vamos a ver cómo va esto ¿no? a ver, a ver, a ver supermarket online ¿cómo que no hay? puede ser que no uff puede ser que no haya de vida que el día ya había empezado anteriormente no lo sé no lo sé no lo sé cerramos y abrimos ahora, ahora sí ostia que raro, eh que raro rarísimo vamos a empezar por el primero ahí estamos azúcar glass el azúcar glass lo tengo por aquí es que esto me entretiene más sinceramente que tener que estar ahí atendiendo la verdad hasta que hasta que se quejen hasta que se quejen básicamente y digan oye que necesitamos gente aquí el café donde está loco el café lo tengo aquí vale la leche de brick está aquí vale las patatas congeladas son estas chuches chuches ¿dónde estaban? aquí ostia lo cambié y en este no me han guardado ya donde estaban suerte 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 el libro ya que estoy aquí pillo el libro ¿no? ¿dónde está el libro? aquí está perfecto vale vamos a pillar perfecto esto también piza, piza ¿dónde están las pizas? aquí estamos vale zumo pan leche leche que viene a la nevera sí o sí tenemos aquí leche de la mejor calidad el pan no, es este ah sí, sí es este son dos perdón zumo también aquí al lado de la leche vale ya nada el arroz las patatas coacola que está ahí abajo y la harina la harina aquí está venga nos dan dinero y experiencia y me quitan 6 dólares mmm interesante claro, el envío es de 6 dólares entonces ¿no? supongo que por eso claro, claro, claro pues voy a por una que está aquí que... esta 163 buen precio ¿no? esto es una buena compra es una buena compra bien estoy viendo que necesitamos por ahí creo que... esto no es no, no es esto no es nada de aquí está en el otro lado vale tenemos el hummus tenemos, tenemos, tenemos tenemos la coacola tenemos el atún tenemos... ¿cuál es este? sí, es grande vale, el arroz lo tenemos aquí también perfecto comida de animales la tenemos aquí la de gatitos el papel este de aquí obviamente vale, ahora ya venimos aquí a por esto y a por esto de aquí perfecto las chuches de paso las cogemos también me parece entretenido esto, sinceramente pero cuando lo metan mmm... en el juego una función del juego me va a gustar más porque creo, creo tengo la sensación de que tienes que ir tú a entregarlo no simplemente hacer esto y coger una cajica y meterla al correo y ya está no, no, no tienes que ir tú a entregarlo creo, es la sensación que me da ah interesante que son dos libros entonces sí bueno, pues eso es la sensación que me da que vamos a tener que ir nosotros a entregarlo a una dirección no sé cómo será el rollo que habrá un NPC ahí esperando no lo sé no lo sé lo que sí que sé es que va a estar interesante y eso mola pero no se sabe cuándo lo van a meter aún así que bueno, poquito a poco fijaros que la caja ya la dejo en el suelo la cojo y no se buguea lo que pasa que ahora como la he cogido de otra manera vale ahora sí digo que se me va a buguear en la cara por hablar de que no se buguea y la vamos a liar no, esto no es es esto de aquí perfecto pan de sándwich ven aquí queso, queso hostia a ver quiere queso de este queso de este si no me equivoco vale vale, vale, vale huevos también quiere que es pack de 8 este es pack de 4 tiene que ser ese de ahí arriba que no veo un carajo gracias amigo por ponerte en media quiero decir pollo por aquí vamos a por libro no, espera, espera, espera esto de aquí también se me olvidó la comida de gato el libro de colores aquí está perfecto ah, sube manzana también me lo llevo aceite de oliva lo que lo estoy viendo ahora a lo dulce esto por aquí esto por aquí helados también quieren lol otro libro pero ¿por qué no me lo has dicho antes? el libro que no lo encuentro aquí está vale, digo hostia que no lo veo café por aquí que son dos ya hice yo y digo uy, que raro esto por aquí el azúcar glass tu 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 ahí está tarta más tarta aún más dulce vale, perfecto tengo un amigo dentista si quieres lo llamo para que te vea un poco los dientes porque vamos con tanto dulce jeje vale, pues voy a dejarlo voy a dejarlo si vamos a... las cajas están llenas ¿veis? pero es que ahora no cabe mi caja voy a intentarlo pero mi caja no cabe no hay sitio con mi caja no hay sitio no hay sitio no hay sitio no, no hay sitio no hay sitio en ningún lado pues venga hasta luego bueno, ya haremos más grande la tienda ¿no? como dije la última vez ya será más grande falta quitar aquel sitio de allá para que se haga más grande y bueno a ver cómo ponemos todo me ha parecido ver vale, la bolsa de ella al quitar esto de aquí en medio ¿de acuerdo? vamos a poder mover las neveras para allá vamos a poder organizar esto un poquito mejor y si traemos esto de aquí hacia atrás o sea, lo llevamos hacia atrás pues voy a poder poner el congelador o sea, los dos congeladores que tenemos ahí y a su vez la caja ¿no? el cajero esa es mi idea no sé si va a ser factible gustar no me gustaría obviamente pero falta ver cómo lo hago ¿por qué? a lo mejor podemos poner aquí un pasillo más ¿sabéis? poniendo todas las neveras ahí en la parte derecha aquí podemos poner un pasillo súper largo de hecho fijaros que aquí también tenemos que poner cosas ¿eh? que a lo mejor me rinda más a lo mejor me rinda... es que están las colas llenas a lo mejor me rinda más traer todos los productos de allá que son... estos son tres estantes ¿no? a lo mejor el papel higiénico claro, son tres estantes los podría llevar para allá pero son cuatro ah, no son tres no, no, cuatro ¿cuáles son cuatro? son cuatro claro, no lo sé no lo sé o a lo mejor puedo hacer aquí una fila ¿no? que sea todo de productos de estos ¿no? de productos de limpieza, etc. una fila ¿no? de aquí hacia allá sería otra opción se puede ver se puede ver qué hay que hacer ¿eh? se puede ver pero para eso no hay que tomar dinero y tirar la pared esta de aquí en medio a ver si para el próximo gameplay lo puedo conseguir no sé cuántos días voy a necesitar la verdad del juego pero... lo puedo intentar obviamente la expansión es de 52.000 uf, ya no hay mucho más qué locura loco vale, eh... yo creo que... no sé si me va a dar tiempo ¿eh? de aquí a mañana, no lo sé puede que sí puede que sí puede que sí jugando bastante jugando bastante y tal puede que sí yo creo que puedo hacerlo pues aprovechando los momentos que... que os dije ¿no? de... me voy a hacer la cena entonces pasa el día tranquilamente mientras me hago la cena la comida el almuerzo o lo que sea en ese momento ¿no? o que a lo mejor tengo cosas que hacer lo puedo dejar aquí enchufado y ya hacer cosas ¿no? en fin muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya gustado el gameplay de hoy sinceramente si ha sido así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse